El día de hoy el Grupo Imagen ha adquirido los derechos del Club de Fútbol Querétaro. Como lo comentamos la pasada reunión de la Asamblea de la Primera División, trabajamos durante estas semanas para resolver el tema de la adquisición del Club de Fútbol Querétaro y con mucho gusto me da el día de hoy la posibilidad de presentar a Olegario Vázquez como el nuevo dueño del Club de Fútbol Querétaro, quien ha adquirido el club a su 100 por ciento. Hoy tenemos un nuevo dueño, una nueva empresa muy sólida que será cargo del desarrollo presente y futuro del Club de Fútbol Querétaro. Creo que es una excelente noticia, sobre todo para la afición de Querétaro, que ha estado pendiente del desarrollo y desenlace de esta situación y que puede estar segura que a partir de hoy toda esa afición de Querétaro y el fútbol en general, el Club de Fútbol Querétaro está en muy buenas manos. Con enorme entusiasmo puedo decir que en nombre de mi padre y en el mío propio hoy culmina una etapa, una asignatura pendiente, un sueño que durante muchos días, muchas semanas, muchos años acariciamos y que hoy sin duda alguna se materializa con la adquisición del Club Querétaro con los Gallos Blancos. Quiero decirles, como muchos de ustedes saben, que el club fue adquirido por Grupo Imagen, que es la empresa de medios de comunicación de Grupo Empresarial Ángeles. Estoy convencido que haremos nuestro mejor esfuerzo para que el club tenga en esta nueva etapa los mejores resultados posibles en el deporte como en la vida. A veces se gana y a veces se pierde, pero estoy también convencido que haremos el mejor de los esfuerzos, como ya bien dije, con enorme trabajo y compasión para que los resultados se den y le podamos dar el mayor número de alegrías a la afición que lo merece. Nuestro reconocimiento también a toda la afición. Haremos un binomio, trabajaremos cerca de la afición. Es importante un equipo que tiene una enorme afición en una plaza como la ciudad de Querétaro, una ciudad histórica muy importante, en un estado emblemático como lo es el estado de Querétaro. Y estoy convencido que esta nueva etapa será una etapa promisoria para el club. Siempre, por supuesto, será bueno, compañeros, que lleguen empresarios de esta categoría para tratar de, pues de alguna manera, rescatar el fútbol mexicano. Un equipo de gallos blancos que había sido muy golpeado a lo largo de los últimos años por directivas, por la situación de Amado Yañez, de escenografía, que cuando parecía que había una empresa estable que compraba al equipo de Querétaro, pues finalmente ya todos conocemos la historia. Ahora llega Grupo Imagen para comprar a los gallos blancos del Querétaro. Me parece que es, por supuesto, una gran noticia y un respiro. Y así se lo notaba, creo hoy, a Decio de María, presidente de la Liga MX. No, y lo mismo será para Adolfo Ríos, para Ignacio Ambriz, quienes tienen el respaldo de los nuevos propietarios. También para los jugadores, por supuesto, que se va a quedar la mayoría, según anunciaban. En cuanto a la certeza que tendrán, y lo decía Olegario Vázquez, nosotros nos vamos a ocupar de todo lo financiero, de todo lo operativo. Van a tener su salario, que se ocupen de lo de la cancha. Me parece que eso también para los futbolistas es muy importante. Hay que establecer el tema cómo va a quedar al final de cuenta, porque Querétaro y Delfines estaban apegados con lo que era Amado Yañez. Hoy ya se desconecta. Es solamente Querétaro tendrá que verse el tema de la televisora. Y Delfines todavía está en la cuestión de cómo se va a arreglar, porque hoy ya no lo está tomando en cuenta la Liga. No está desafiliado, pero no lo está tomando en cuenta. Y los jugadores de Delfines, que eran los que parecían menos perjudicados, son los que siguen en la tablita esperando qué va a pasar. Pero dijeron que les van a pagar y que se van a poder ir al draft, ¿no? Sin problema. Sí, claro. En lo de la televisión que decías, ellos van a esperar hasta que se les termine el contrato con TV Azteca. Hay que recordar que si renuevan con Azteca, si renuevan con Azteca, o Grupo Imagen, el caso de Cadena 3 toma los derechos televisivos, pero será hasta que finalmente terminen los derechos, porque también es una bronca legal muy fuerte querer agarrar los derechos. De hecho, hoy dijo Olegario Vázquez que ellos en Grupo Imagen lo más seguro es que lo transmitan solamente por radio. En televisión va a seguir con TV Azteca. Otra cosa, yo también me enteré de una fuente muy cercana a este grupo. Ya estaban en pláticas con Joaquín Beltrán para que fuera el director deportivo. Ahorita van a aguantar a Adolfo Ríos como director deportivo. Lo mismo a... presidente deportivo, pero de director deportivo ya están en pláticas con Joaquín Beltrán y para arrancar esta temporada lo mismo que el técnico Ignacio Hombriz. Pero dijeron que van a seguir viendo también otras posibilidades, tanto de refuerzos y no dudes que en poco tiempo venga toda la gente que administra y toda la gente en la cuestión deportiva a poner a su gente. Ahora, acá en esta mesa muchas veces decíamos, ¿qué empresarios existen en México que puedan tomar un equipo de fútbol, que lo hagan de buena manera sin poner en riesgo su patrimonio? Bueno, apareció uno que tiene un respaldo importante, ¿no? De un grupo empresarial que no solamente es lo de Grupo Imagen, es lo de Ángeles, ¿no? Los hospitales, los hospitales y todo eso. Los hoteles, que además son parte de ellos. Por ahí da esta certidumbre, ¿no? De que las cosas cuando menos de esa parte están bien. Mira, ahí está, ¿quién es Grupo Imagen Multimedia? En radio, pues están en Imagen Radio, Radio Reporte 98.5, música alternativa, radio latina, es decir, es muy extensa la amplia de magnitud de radio que tiene este grupo Imagen, tienen dos cadenas de televisión, una de paga, la otra de televisión abierta, tienen el periódico Excelsior, están en Internet a través de estas páginas de imagen.com, de reporte cadena 3, es decir, es un medio... Es una plataforma importante. Es una plataforma, por supuesto, muy importante. Creo que el que abre la brecha para que más empresarios se animen, porque nada más era cuestión de animarse, pues evidentemente es el ingeniero Carlos Slimbon, que creo que él, pues con la confianza que le ven este tipo de empresarios, de haber metido lana a León y que en dos años ya lo hicieron bicampeón del fútbol mexicano y que está trabajando con la televisión de paga y no con la televisión abierta, es decir, por ahí también se va tomando la confianza para la de ciertos empresarios para decir, órale, pues vamos a meterle lana al fútbol. Sí, claro, y lo importante aquí es que se van abriendo plataformas, tanto llegan empresarios nuevos, que incluso ya son dueños de medios de comunicación, y los equipos empiezan a tomar algunas alternativas, a escuchar ofertas y se empiezan a transmitir ya por todos lados, ¿no? Desde internet hasta televisión de paga y eso me parece que abre una posibilidad a toda la gente, ¿no? Eso es muy bueno. Pero se sigue viendo extraño, ¿no? Porque ahora sí la Liga MX es todo rosa, todo color de rosa, todo bien, se está manejando como se esperaba y horas antes de que se diera a conocer esta llegada del nuevo empresario que va a llegar a salvar a parte de la Liga porque lo está haciendo, termina siendo el Ascenso MX una verdadera revolución lo que se está viviendo abajo. Pero ellos ven que todo está de color de rosa, ¿no? Por eso, pero están salvando a lo que voy. Pero porque es la Liga MX, ¿a ellos qué les importa? La Liga MX, nada más, ¿no? Y el casino. A ver, lo que vendieron fue Liga y Ascenso. Sí. Con esa presentación magnífica fueron los dos. Lo que además le deja lana a todos en la Liga MX, ¿no?